La película comienza mostrando un pequeño pueblo de América que estaba situado en medio del bosque. Eso es correcto, el pueblo estaba rodeado de bosques. Esta gente siempre vive en su pueblo, nunca salen de este lugar. En estos bosques viven extraños y peligrosos hijos de monstruos, son mitad humanos y mitad monstruos. Si alguien por error salió de la aldea y entró en este bosque y ese humano apareció ante los ojos de los monstruos, entonces el monstruo mató a ese humano. Por esta razón, nunca abandonan su aldea y salen a la calle. Más bien, han arreglado una cerca alrededor del pueblo y hay grandes muros, para que el monstruo peligroso no pueda entrar a su pueblo ni ellos puedan ir al bosque. Un día, la salud del hijo de un hombre se deteriora porque tenía una enfermedad peligrosa. Incluso para su tratamiento, no lo sacaron de la aldea, sino que lo mantuvieron allí y lo trataron. Eso no sirvió de nada y el hijo de ese hombre muere. Como resultado, el hombre se derrumba mientras lo entierra, llora mucho sentado cerca de su cadáver porque su hijo era demasiado pequeño. Cuando lo estaban enterrando, le dijo a su hijo muerto, ojalá estos monstruos no hubieran estado en este bosque. Te habría sacado del bosque y te habría tratado, para que hoy estuvieras aquí conmigo vivo. Al decir esto, empezó a llorar mucho otra vez. Más tarde, todos los aldeanos comenzaron a comer. Más tarde, comienzan a escuchar sonidos horribles provenientes del bosque y como resultado, entran en mucho pánico. Había un niño loco en el pueblo. Se echa a reír y dice, ¿sabes de quién son esos sonidos? Estos son de los monstruos porque vienen aquí. Al decir esto, se ríen más y comienza a aplaudir después de ponerse de pie. Entonces se asustan mucho. Todos vivían como una familia en este pueblo. Han tenido muchos animales en sus granjas. Los cocinan para saciar su hambre. Para cuidar el pueblo y la granja, todas las noches, un hombre hace guardia allí. También alimentan con carne a monstruos y animales salvajes. A veces carne de cabra, pollo y, a veces, carne de vaca. Cuando dos niñas estaban limpiando esta área, vieron una flor roja en un lugar, lo que significa que allí había una planta de flores rojas. La arrancaron y la enterraron en el suelo inmediatamente. De esto podemos entender que el color rojo no es bueno para ellos. Es una señal de peligro para ellos. Ahora, este pueblo lo tenía todo. Una escuela para enseñar a los niños, un hospital de pequeña escala para tratamiento médico y una granja para trabajar. Mientras un maestro se dirigía a la escuela para dar clase, vio a muchos estudiantes reunidos alrededor de algo. Estaban parados cerca de un pájaro muerto, cuya condición era muy extraña, pues no tenía piel en su cuerpo. Los niños estaban aterrorizados por su estado. El maestro los llevó a clase, donde, impulsados por el miedo, preguntaron si un extraño monstruo había entrado en el pueblo y estaba matando a los animales de esa manera. El maestro respondió que no, que nada de eso estaba sucediendo. Les hizo reflexionar si acaso habían invadido ellos el bosque de los animales y, entonces, ¿por qué estos vendrían a su pueblo? Explicó que era obra de un animal salvaje, no de un monstruo. Por otro lado, algunos ancianos del pueblo se reunían, como solían hacerlo para tomar decisiones importantes sobre la comunidad. Mientras tanto, el médico informó que habían establecido un hospital de pequeña escala en el pueblo, pero carecían de medicinas útiles. De hecho, no tenían medicinas en absoluto. Esta falta de recursos había resultado en la muerte del hijo de un hombre y muchos pacientes no podían ser tratados adecuadamente. El médico propuso a los aldeanos ir a través del bosque a un pueblo cercano para traer medicinas que necesitaban desesperadamente. Argumentó que, al menos, podrían proporcionar un tratamiento básico a los enfermos. Sin embargo, los aldeanos consideraron que el viaje era demasiado peligroso y se negaron a darle permiso, rechazando claramente la propuesta. Esa misma noche, mientras el amigo del médico estaba encargado de proteger el pueblo, el médico se le acercó con una pregunta provocativa si deseaba ver el mundo más allá del pueblo. Su amigo respondió que no tenía interés alguno, explicando que su madre le había advertido sobre los peligros y la crueldad que existían fuera de su comunidad. Valoraba la vida en el pueblo, donde todos vivían como una familia, y no tenía deseos de abandonarlo. Al día siguiente, se produjo un incidente alarmante que sacudió a la comunidad. Todos los perros del pueblo habían sido asesinados y desollados. Este acto de violencia despertó un miedo profundo entre los aldeanos, llevándolos a reunirse de nuevo. En esta asamblea, los ancianos intentaron calmar los ánimos, asegurando que tales actos debían ser obra de algún animal salvaje, descartando la intervención de monstruos. Insistieron en que no había razón para temer a criaturas fantásticas, sugiriendo que la comunidad debería mantenerse unida y no ceder ante el miedo infundado. A pesar de ello, prometieron revisar las vallas y muros para calmar completamente los miedos. En este contexto, la hija mayor del maestro se acercó a él con una petición personal. Deseaba casarse con el médico, a quien amaba, aunque aún no había compartido sus sentimientos con él. Decidida, fue directamente a declararle su amor, solo para ser rechazada, ya que el médico no estaba interesado en casarse y tenía sentimientos por otra persona del pueblo. Desconsolada, regresó a casa llorando, donde su hermana menor la consoló. Mientras tanto, el médico visitó al hombre cuyo hijo había fallecido, compartiendo un momento de recuerdo. Durante esta visita, su atención se desvió hacia una misteriosa caja negra, similar a otra que había visto en su propia casa. Al día siguiente, un joven descrito como loco llevó una fruta roja a Evie, la hija menor del maestro, despertando la curiosidad del médico. Este explicó que tal fruta atraía a los monstruos, ya que era visible y atractiva para ellos, y se sorprendió al descubrir que el joven había ingresado al bosque para obtenerla. Esto llevó a otra reunión de los ancianos, donde el médico vio una oportunidad para argumentar a favor de la necesidad de explorar más allá del pueblo para conseguir medicinas, aunque nuevamente se encontró con la oposición. El médico compartió su frustración con su madre, quien le relató la trágica historia de su padre, asesinado tras aventurarse fuera del pueblo, reforzando la peligrosidad del mundo exterior. Aún así, el médico no pudo dejar de notar la omnipresencia de la caja negra en los hogares del pueblo, un misterio que su madre se negó a revelar, alegando que era contra las reglas del pueblo. Armado de valor, el médico se aventuró al bosque, atraído por las frutas rojas, bajo la vigilancia de un monstruo que, curiosamente, no le hacía daño. Esa noche, compartió sus experiencias con Aibi, quien advirtió sobre los peligros de salir del pueblo. El médico reflexionó sobre la insostenibilidad de vivir en aislamiento sin acceso a necesidades básicas como medicamentos, presagiando un futuro sombrío para el pueblo si las cosas no cambiaban. La situación en el pueblo se intensificó cuando, durante una noche de guardia, el amigo del doctor escuchó un ruido extraño y descubrió a un monstruo vestido de rojo y con la espalda extrañamente puntiaguda cerca del pueblo. En pánico, sonó la alarma para alertar a los aldeanos, quienes corrieron a refugiarse en sus hogares. Sin embargo, el doctor, en lugar de huir, se detuvo a observar al monstruo desde la distancia. Aibi, en un acto de valentía o tal vez impulsada por sus sentimientos hacia el doctor, se quedó fuera de su casa esperando su llegada, desoyendo los llamados de su familia para que se refugiara en el sótano. Justo cuando el monstruo se acercaba a ella, el doctor llegó, tomó su mano y juntos se resguardaron en la casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de ellos. Al día siguiente, los aldeanos descubrieron que el monstruo había dejado marcas rojas en las puertas de sus casas, interpretadas como una advertencia para que nadie entrara al bosque. En una reunión, el doctor confesó haber ido al bosque, asumiendo la responsabilidad de haber provocado al monstruo, aunque sin intención de hacerlo. Su confesión llevó a los aldeanos a perdonarlo, pidiéndole que no repitiera su error. La tensión del encuentro con el monstruo se disipó con la celebración de la boda de la hermana de Aibi, a la que asistieron todos los aldeanos. En un gesto de buena voluntad, decidieron ofrecer una fiesta también para los monstruos y animales salvajes, alimentándolos con carne de pollo y cabra en un intento de apaciguarlos. Durante la celebración, la madre de Aibi compartió una historia trágica sobre su propia hermana, recordando a Aibi y su hermana la relación que tenían. La festividad se vio interrumpida por gritos desde fuera, donde encontraron cuerpos de animales desollados, sembrando el miedo nuevamente. El doctor, en lugar de unirse al pánico general, se quedó fuera de la casa de Aibi, asegurándose de que ella estuviera segura. Cuando Aibi se le unió, preguntándole por qué estaba allí, él simplemente respondió que era para protegerla, mostrando su compromiso y preocupación por su seguridad en medio de los misteriosos y turbulentos eventos que sacudían a su comunidad. Después de que el doctor expresara su determinación de proteger a Aibi en caso de que el monstruo atacara, confesando su amor por ella, Aibi también declaró su amor. Esto reveló que el doctor había rechazado a la hermana de Aibi porque, en realidad, amaba a Aibi. La noticia de su mutuo afecto llegó a los aldeanos, quienes decidieron que debían casarse. Sin embargo, cuando el joven descrito como loco se enteró de la noticia, temió perder la cercanía con Aibi, considerándola una buena amiga. En un acto desesperado y guiado por un razonamiento perturbado, irrumpió en la casa del doctor y lo apuñaló, esperando que su muerte impidiera el matrimonio con Aibi. Después, mostró sus manos manchadas de sangre a los aldeanos, sembrando el temor de que hubiera lastimado a alguien más. Aibi, angustiada, corrió a la casa del doctor al enterarse del ataque. Un médico de otro pueblo fue llamado para atenderlo, pero solo pudo aplicar un vendaje básico y advirtió que, debido a la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre, las posibilidades de supervivencia del doctor eran escasas. Desesperada, Aibi suplicó a su padre la posibilidad de buscar medicinas fuera del pueblo para salvar al doctor, incluso si eso significaba arriesgar su vida en el bosque. Su padre, preocupado por la salud del doctor, consultó al médico sobre las posibilidades de salvarlo, recibiendo la confirmación de que sin medicinas no había esperanza. Entonces, el padre de Aibi compartió una historia trágica sobre su propio padre, un hombre rico que fue incapaz de discernir entre las personas buenas y malas, lo que finalmente llevó a su muerte a manos de un ladrón. Esta historia subrayaba los peligros que acechaban tanto dentro como fuera del pueblo, resaltando la gravedad de la situación y el deseo de Aibi de hacer cualquier cosa para salvar al hombre que amaba. Ante la determinación de Aibi de ir al pueblo por medicinas para el doctor, su padre expresa su preocupación por los peligros que ella podría enfrentar, incluyendo la posibilidad de ser atacada por el monstruo o por alguien más. Sin embargo, reconoce la importancia de la vida del doctor para Aibi y le da permiso para emprender el viaje. Anuncia a los habitantes del pueblo la decisión de su hija, quienes cuestionan la prudencia de permitirle enfrentar tales peligros, pero él explica que Aibi está dispuesta a arriesgar su vida por el doctor. Aibi parte hacia el pueblo acompañada por dos jóvenes del pueblo, pero son sorprendidos por la lluvia y deciden acampar. Durante la noche, escuchan sonidos aterradores atribuidos al monstruo, lo que provoca que los jóvenes la abandonen, dejándola sola. En ese momento de miedo, Aibi recuerda una enseñanza de su padre, quien le reveló que la amenaza del monstruo era falsa, una invención de los ancianos del pueblo para disuadir a los habitantes de adentrarse en el bosque. Le mostró incluso un monstruo muerto, que resultó ser solo una máscara, desvelando que los sonidos y las historias sobre alimentar a los monstruos eran parte de una farsa para proteger a los aldeanos de los peligros del exterior. A pesar de este conocimiento, Aibi continúa su viaje, enfrentando dificultades físicas y el miedo. Sin embargo, cuando se encuentra con lo que parece ser un monstruo real en el bosque, logra evadirlo usando el entorno a su favor, lo que resulta en la muerte del monstruo. Mientras tanto, los aldeanos confrontan al padre de Aibi por permitirle desafiar las normas del pueblo. Él revela la verdadera razón detrás de la creación de estas historias. Cada familia en el pueblo ha sufrido la pérdida de seres queridos a manos de la crueldad del mundo exterior. Decidieron aislarse del mundo y vivir en medio del bosque, inventando la historia del monstruo para disuadir a las futuras generaciones de aventurarse fuera y enfrentarse a los mismos peligros. La invención del monstruo por parte de los aldeanos sirvió como un medio para infundir miedo y mantener a la comunidad segura y aislada del mundo exterior. Para dar credibilidad a esta historia, crearon máscaras de monstruos y simulaban ataques a los animales del pueblo, desollándolos para simular la presencia de una amenaza real en el bosque. Esta táctica se empleó especialmente durante eventos significativos, como la noche de la boda, para reforzar el miedo y la leyenda del monstruo. Las cajas que cada familia guardaba en sus casas contenían recuerdos de su vida anterior en las ciudades, incluida la máscara del monstruo, símbolo del pacto comunitario para protegerse del exterior mediante el miedo. La verdad sobre el ataque a Aibi se revela cuando se descubre que el responsable no era otro que el joven descrito como loco, quien, fascinado por la máscara de su familia, decidió seguir a Aibi en lo que él consideraba una broma. Sin embargo, esta acción terminó trágicamente para él cuando Aibi, en un intento de defensa, lo llevó accidentalmente a su muerte contra las afiladas ramas de un árbol. Al llegar a la carretera, Aibi se encuentra con un oficial a quien convence de la urgencia de su misión, logrando así obtener las medicinas necesarias para el doctor. Al regresar al pueblo y compartir su historia, se aclara la naturaleza del monstruo que la atacó, y los padres del joven comprenden que su hijo fue quien murió en el incidente. El padre de Aibi y los otros aldeanos convencen a los padres del joven de que su muerte no fue en vano, ya que reforzó la creencia en la existencia del monstruo y, por ende, la necesidad de permanecer seguros y aislados dentro del pueblo. Este trágico evento asegura que las futuras generaciones continuarán viviendo en aislamiento, sin cuestionar ni buscar salir al exterior. La historia concluye con un mensaje agridulce sobre el poder de las narrativas creadas para proteger a una comunidad, pero también sobre el costo humano y emocional de mantener dichas ficciones. A través de este relato, se reflexiona sobre el miedo como herramienta de control, la pérdida y el sacrificio, cerrando con la reflexión de que la paz y seguridad del pueblo seguirán siendo custodiadas por la leyenda del monstruo.